Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. 100 formateadores fueron entregados por parte de la Administración Municipal y la Oficina de Desarrollo Económico a la empresa Molinos de Papel. Esto como respuesta al objetivo de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas cibateñas. Molinos de Papel es una empresa 100% cibateña que desde hace 7 años se dedica a la utilización de material reciclable para elaborar papel. Un trabajo admirable que no solo beneficia al medio ambiente, sino también a la economía de las familias con madres cabeza de hogar que se dedican a este oficio. En cumplimiento al objetivo de apoyar a las microempresas cibateñas, la Administración Municipal, a través de la Jefatura de Desarrollo Económico, hizo entrega de 100 formateadores que beneficiaran el proceso de producción, específicamente optimizando el tiempo de secado del papel. Nos ayuda a adelantar más los procesos, a entregar más rápido los productos para los clientes. Igualmente son cosas que necesitamos y que nosotros tenemos que seguir buscando más material, más máquinas para que nosotros el proceso sea más rápido. Y hoy la Administración Municipal hace una ayuda para que, de acuerdo a unos diálogos que se obtuvo con ellas, había una carencia de formateadores, que son los que se ven en la parte del fondo, que va a ayudar primero a una mayor agilidad, mayor aprovechamiento del tiempo y pues una mejor clasificación de los colores, como ellas lo han mencionado. Esperamos que esto sea una ayuda para ellos. Es una microempresa de ocho madres cabeza de familia que buscan mantenerse a flote en un mercado competitivo y que quisieron generar empresa aquí en el municipio. Y pues es importante que nosotros como Administración Municipal y desde la Oficina de Desarrollo Económico les podamos brindar un brazo de apoyo. En su inicio, Molinos de Papel nació como respuesta a la problemática ambiental del municipio, por lo que contó con el patrocinio de las empresas privadas. Sin embargo, gracias a su crecimiento constante, se constituyeron legalmente hace un año. Y como ya no se encuentra el buchón en el embalse, que era su materia prima inicial, actualmente trabajan con materiales diferentes. Nosotros seguimos trabajando con lo del junco, que es una planta también que se da en el embalse, como en las islas. Trabajamos con los ameros de la mazorca, las hojas de plátano, las hojas de clavel, los barridos de jardín y así sacamos un papel parecido, igualmente para poder seguir sacando laboratorios y sacar el producto más bonito y más limpio. Como parte de los objetivos de este año, la Oficina de Desarrollo Económico pretende apoyar no solo la producción, sino también la comercialización de los productos cibateños. En nombre de ello, ha iniciado conversaciones de exportación para Molinos de Papel. Con Molinos de Papel, los contactos nos han llevado al punto que la Embajada de Canadá nos está abriendo las puertas para empezar a explorar ese mercado y, pues obviamente, magnificar y darle mayor alcance al trabajo que están realizando aquí las Madres Cabeza de Familia. Esta idea de negocio es un ejemplo para aquellos que quieren iniciar empresa en el municipio. Además, se demuestra fiel del apoyo decidido que la administración da a los pequeños y medianos empresarios cibateños. Hacerles una invitación para que todos podamos cuidar todo lo que es el medio ambiente y poder dar también trabajo a Madres Cabeza de Familia y a personas que lo necesiten, discapacitados, personas de recursos bajos y que sabemos que el municipio y todas las personas que nos patrocinan podemos seguir adelante. Sí, motivar, ojalá, a muchos muchachos de las instituciones educativas hicieran una visita para ver cómo la creatividad de ellas es importante y de pronto se abren expectativas para que otras personas, no solamente este tipo de empresa, sino otras, se puedan llevar adelante. ¡Gracias!